Con la figura del partido, el señor Mario Ayerbe de Compudach. Querido Mario, queremos hacerte entrega de la FUTCAR. Te la vamos a estar entregando ya personalizada la próxima semana. Un gran triunfo, un poco agónico. Ustedes venían con una mala racha, lamentablemente. Hoy por hoy se recuperan y ganaron sus tres primeros puntos. Sí, amigo. Sabes que, gracias a Dios, hicimos un gran partido. Yo sé que las cosas han venido mal, pero el equipo se compromete bastante. Y sacamos este partido adelante. Es un rival súper complicado. Lo sentimos bastante, pero gracias a Dios se dio los goles. Entramos frescos, entramos concentrados y se dio el resultado. Definitivamente son tres puntos que los permiten respirar un poco más y estar un poco más tranquilos. ¿Qué tiene que hacer Compudach para encontrar el juego que tuvo en el torneo anterior? Yo creo que hay que seguir jugando de esa forma. Más colectivo, con pasos más precisos, siendo rápidos, tratando de hablar menos en la cancha. Sino más bien hacer críticas más constructivas a los jugadores. Pero yo creo que como vamos, vamos bien. Eso les iba a decir. Ahora que no se gritaron tanto, jugaron mejor. Queremos que nos ayudes, por favor, con tu firma en el mural de los cracks del Canal del Fútbol y de UCCG Televisión. Muy bien, él fue Mario Ayerbe, la figura del partido. Gracias.